Es parte de la Biblia y parte de la historia. Subió Moisés al monte Sinaí y allí habló con Dios. Y Dios le dictó las tablas de la ley. La ley por la que tenía que regirse el pueblo de Israel y todos los seres humanos del mundo. Pero fijaros qué curioso. Cuando Moisés estaba hablando con Dios, enormes columnas de luz fueron vistas por el pueblo de Israel. Moisés estuvo en contacto con un Yahvé, con un Dios muy curioso, que hablaba a través de extrañas luces en el cielo. Y no sólo eso, cuando bajó del monte Sinaí, siguiendo las órdenes de Dios, hizo el objeto más sagrado y fascinante de la historia de la humanidad. El Arca de la Alianza. Un objeto con poderes que eran propios de otro mundo, de otras tecnologías. Pero si queréis saber más sobre esto, no os perdáis este vídeo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. No, el objeto más fascinante que se ha hecho en la historia, el Arca de la Alianza. Lo habéis visto en infinidad de películas, es protagonista también en la Biblia. Y fue una de las cosas que me hizo ir hasta Israel, siguiendo las huellas de este objeto sagrado. Y no era un objeto sagrado cualquiera, porque como os comentaba en la introducción de este vídeo, es el mismísimo Dios el que dice cómo se tiene que construir el Arca. Porque el Arca servía para comunicarse con Dios y era también un poderoso arma. Recordar eso que es muy importante, estas dos cosas. Con el Arca se podía hablar con Dios y servía como arma de defensa al pueblo de Israel. Bueno, el Arca no se podía hacer de cualquier forma, siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces, el Arca tenía un metro diez de largo por sesenta y cinco centímetros de alto y unos sesenta y cinco centímetros de ancho. Estaba hecha con madera de acacia forrada con oro macizo. Y lo más importante del Arca, ahí tenéis una reproducción de cómo sería el Arca de la Alianza, ¿vale? Lo más importante del Arca era la tapadera. La tapa del Arca tenía que estar hecha de oro macizo. Y además de ser de oro macizo, tenía que tener dos ángeles en la parte superior, mirándose entre sí. La tapa del Arca tenía un nombre particular, se llamaba propiciatorio. Y desde la parte de arriba del Arca, entre los dos ángeles, era el lugar exacto en el que Dios se manifestaba. Dios le hablaba desde medio de los dos ángeles al pueblo de Israel. Bien, el encargado de construir el Arca es este señor que tenéis ahí, Bezalel. Bueno, pues Bezalel era el mejor artesano que había en Israel. Y es al que le encarga Moisés, con las órdenes de Dios, que solamente sabía Moisés, cómo debe construir este Arca. Una vez que el Arca está hecha, fascina al pueblo de Israel, porque ve en torno al Arca continuos prodigios. Por ejemplo, fijaros en esta imagen. En torno al Arca se veían columnas de fuego. Y eran columnas de fuego que no eran inofensivas. O sea, en el entorno al Arca había un montón de fenómenos luminosos, ¿vale? Y algunos eran propiciados por Dios para que el pueblo de Israel viera que Dios estaba con ellos gracias al Arca, que era el teléfono con el que hablar con Dios. Pero, cuidadito, porque si uno se reía de Dios, pasaba lo que le pasó a estos dos señores que tenéis ahora mismo en esta imagen, Nadab y Abiú, los hijos del profeta Arón. Hicieron un fuego de una forma que no debían mofándose de Dios y del Arca salió una lengua de fuego que los destrozó. O sea, el Arca era para comunicarse con Dios, pero el Arca también simbolizaba el poder de Dios en la Tierra. Bien, el Arca era un instrumento muy complejo de manejar. De forma que solamente la tribu de los Levitas, ahí tenéis una imagen de cómo son los Levitas, son los de la derecha, ¿vale? Solamente la tribu de los Levitas, los hijos defendientes de Leví, podían manejar el Arca. Solo ellos sabían el ritual que había que hacer para que el Arca funcionase, como un arma o como teléfono para hablar con Dios. Solo los Levitas, que además los Levitas no podían tener tierra ni nada, se dedicaban solo a la custodia de los objetos sagrados. Bueno, ¿por qué Adolf Hitler persiguió el Arca de la Alianza y la buscó en la ciudad egipcia de Tannis? Que desde otro día hago otro vídeo. Porque el Arca era un arma capaz de destruir auténticos ejércitos. Fijaros en esta imagen que tenéis ahí. Cuando los israelitas llegan hasta Jericó, lo que hacen es destapar el Arca, el Arca no se podía mirar, ahora después os lo explico. Bueno, destaparon el Arca y los Levitas iban con el Arca tocando cuernos y fanfarrías. La vibración de los cuernos y de las fanfarrías, mientras los Levitas iban rodeando a los muros de Jericó, hizo que los muros colapsaran, que los muros más importantes de la antigüedad cayeran al suelo. Ese era el poder del Arca. Pero ojo con esto. El poder del Arca era tal que Moisés y luego los Levitas le indicaban al ejército israelí la distancia que tenían que tener del Arca cuando la utilizaban como arma. Y era dos mil codos, básicamente, como un kilómetro de distancia, que ni los mismos israelíes se podían acercar salvo los Levitas. Bueno, el Arca era tan potente que no se podía mirar. Había que activarla según un ritual. Y además, el Arca no es como la veis en las películas que la llevaban así, no. El Arca tenía que estar continuamente tapada. Ahí tenéis una imagen. Bueno, pues, el Arca tenía que estar tapada y se tapaba con dos telas de color azul y luego encima se ponían diferentes pieles. ¿Qué nos da esto a pensar? Que al envolverla en tela y con pieles, realmente el Arca lo que tenía era un gran poder eléctrico. Hay algunos físicos que dicen que en función del tamaño del Arca y que estaba toda hecha con oro, era fácil que ésta pudiera dar descargas de hasta más de 700 voltios. Bueno, tenía que estar tapada como un aislante y porque no se podía mirar. Si alguien miraba el Arca, salvo los Levitas, quedaba ciego y además cuenta en diferentes pasajes de la Biblia cómo la gente salía despedida hacia atrás e incluso fallecía. Lo más importante del Arca, repito, era el propiciatorio, la parte de arriba, porque en el propiciatorio se abría una luz y de esa luz hablaba Dios. Ahí tenéis una representación de cómo sería esto. Bien, pues, Dios no solamente hablaba a través del propiciatorio a los Levitas, sino que además, según la Biblia, les iba indicando a los hebreos los caminos que tenían que tomar para llegar sanos y salvos hasta Israel. Una vez que el Arca llega a Israel y pasan las generaciones, es Salomón el que construye un templo con un recinto especial para el Arca, el Santa Santorum. Ahí tenéis una réplica de cómo tuvo que ser el Templo de Salomón en Jerusalén. Bueno, pues, en la torre esa que veis alta, ahí estaba el Arca de la Alianza, que, repito, estaba continuamente tapada. Pero, una vez al año, los Levitas entraban al Santa Santorum con el sumo sacerdote del Sanedrín y activaban el Arca. Fijaros en esa imagen que estáis viendo. Ahí es cómo uno de los Levitas activaba el Arca y Dios hablaba con el pueblo de Israel, sólo con el sumo sacerdote del Sanedrín. Hay que pensar que esa ceremonia de activación del Arca se hacía con una vibración, recitando el Sen Semaforash, el verdadero nombre de Dios, que sólo sabían los Levitas, el sumo sacerdote del Sanedrín, y estaba escrito en otro objeto sagrado que era la Mesa de Salomón. Para mí, el Arca es el reflejo de la tecnología de otro mundo. Desde mi punto de vista, no hay tecnología humana que pueda hacer las cosas tan prodigiosas que hacía el Arca de la Alianza. Un Dios muy extraño, ese Yahvé, que le dio a Moisés una tecnología que le permitió derribar ciudades incluso para llegar y establecerse en Israel y llevar ese Arca hasta un lugar muy especial, el Monte Moriá, donde se construyó el Templo de Salomón. Por eso, en este vídeo, quiero deciros que desde mi punto de vista, el Arca de la Alianza está hecha con una tecnología que no es de este mundo. Otro día os haré un vídeo sobre en qué lugar se encuentra el Arca de la Alianza o posibles lugares donde se encuentra el Arca. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo donde se nos muestra cómo hay tecnologías antiguas que son completamente incomprensibles y que desde mi punto de vista están en contacto con los dioses que nos visitaron. Si os gusta, dale like, la campanita para que os lleguen las notificaciones y hasta prontito.